Agentes de la comisaría de Albacete han intervenido en un paquete postal destinado al detenido la pasada semana por tráfico de drogas y que regentaba un comercio de telefonía móvil. Una vez contrastado el interior del paquete, se han decomisado 39 cajas de productos anabolizantes. Detienen a un varón de 34 años y vecino de la capital como presunto autor de una falsedad documental al falsificar el DNI de su madre para obtener un préstamo de 2.000 euros. El detenido tiene antecedentes por malos tratos contra las personas y la seguridad de tráfico, entre otros. Javier Cuenca destaca el alto índice de inserción laboral y educativa que registra la Escuela de Cuchillería en sus 16 años de vida. Al año pasan cerca de 100 alumnos, unos 1.700 en total, desde su inauguración. El Consejo de Patrimonio Histórico pedirá a la UNESCO que proteja con la categoría de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad las distintas tamboradas que se celebran en Tobarra, Ellín y Agramón. Esta declaración podría ser oficial en octubre del próximo año. El Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha estará operativo en 2019. Se ubicará finalmente en el edificio de la UNED. Para este proyecto se ha previsto un presupuesto plurianual con una partida de 50.000 euros en 2017. En 2018 será de 800.000 euros y una última de más de 2 millones de euros para finalizar la obra en 2019. Gracias. 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 Gracias.